¿Cuál es el año pasado con cinco victorias? Pero hay que intentar pensar poquito en esto, más pensar en hacer un buen baloncesto, en trabajar bien durante todos los minutos y sobre todo en defender bien. Sí, básicamente, yo creo que es lo mismo. Han fichado Solopova, que es una buena jugadora, una jugadora joven, pero de muy buen nivel, y vienen haciendo el mismo baloncesto. Pero quizá, pues bueno, en las dos primeras jornadas o toda la primera, fueron capaces de sorprender a Polkovic en su casa. Y en la segunda, pues contra nosotros, quizá hicieron el mejor partido que han hecho en toda la Euroliga. No solo fue por demérito nuestro, ellos hicieron un buen partido y estuvieron muy acertadas. Mañana va a ser un partido importante en cuanto a que tenemos que darnos cuenta que este rival necesita ganar. Entonces, tenemos que también saber jugar con esos nervios de ellos, ver que se vean con el marcador abajo será muy importante. Yo creo que todas están muy bien, hemos pasado una semana muy difícil, muy dura, con muchos viajes. El equipo ha podido descansar, ha podido entrenar, que eso es vital para nosotros. Y creo que está muy mentalizado para intentar sacar la victoria.